Hoy nos acompaña el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, don Ernesto Solano, para tocar un tema importante tras una estadística que realizó esta oficina días atrás y que presentó durante esta semana sus resultados. Y es la actitud de las personas en nuestro país en torno a las deudas y también a las compras. ¿Qué arroja esta estadística, don Ernesto? Bueno, tal vez lo más relevante de esta encuesta es que efectivamente hay como dos estilos en esos dos temas. En cuanto al tema de frente a las compras, existen personas que son muy cautelosas por diferentes circunstancias, pero son muy cautelosas, no compran cualquier cosa, se hacen preguntas antes de comprar un bien o un servicio, como por ejemplo, lo necesito y si lo puedo pagar. Eso es trascendental, que las personas se hagan esas dos preguntas, porque en muchas ocasiones tal vez la persona lo necesita, pero no lo puede pagar. Entonces se endeuda o adquiere el dinero de otras fuentes y no puede salir adelante con su carga financiera. O en muchas ocasiones la persona no lo necesita del todo. Entonces se adquiere una deuda de la cual no era necesario. Entonces es indispensable hacerse esa pregunta para ver si efectivamente, esas dos preguntas para ver si es necesario esa compra o ese bien o ese servicio. Y lo otro es que efectivamente también hay personas que son muy proclives a las compras. independientemente si tienen o no capacidad de pago para realizar la compra, el bien o servicio. Y entonces son personas que tal vez se dejan guiar por esas emociones que pasan sin lugar a duda una factura muy cara al final del tiempo. ¿Cuánto juega la parte emocional de cada una de las personas a la hora de tomar decisiones en torno a qué compro o en qué me puedo endeudar? Sin duda, sin duda. Hemos visto aquí con ejemplos prácticos en la oficina que las emociones son determinantes. Como le decía, el tema tal vez de que la persona vive en un residencial en donde hay casas muy bonitas, de lujo, ya entonces esa persona va a tener que tal vez cambiar o piensa que tiene que cambiar el carro porque tal vez no encaja en ese residencial o tal vez en el ambiente laboral ve que tal vez un compañero, una compañera de trabajo llega con X marca de ropa. Entonces las emociones le dicen tengo que andar igual que esta persona y entonces hace que la persona tome esas decisiones sin razonar, sin entender si efectivamente puede pagar o no. Entonces es crucial el tema de las emociones y lamentablemente los chicos nos dejamos llevar por esas emociones. La presión social, don Ernesto, también puede jugar un papel importante. Por ejemplo, que alguien quiera un vehículo porque otra persona lo tiene o algún artículo porque otra persona lo tiene. Esa presión social, ese tema puede jugar un papel también importante a la hora de endeudarse o comprar algún artículo. Sin duda, sin duda. Y esa presión social se ve muy palpable en esas tomas de decisiones de los consumidores. Como les decía, puede hacerte que la persona tal vez sí necesite el bien o el servicio, pero puede pagar X suma de dinero, no lo que tal vez tiene en mente. Pongamos un ejemplo, el tema del celular, que tal vez la persona se le jodió el celular y no puede estar sin él, entonces tiene que adquirir uno. Pero bueno, no puede adquirir el de la última generación porque no tiene esas capacidades de pago. Pero cuando ve tal vez al compañero de trabajo o ve a su hermano o a su conocido con el último celular, bueno, va a querer hacerlo. Entonces, ahí es donde la persona se endeuda. Y está bien que se endeude. Lo que pasa es que, o no es que esté bien, sino que es razonable que se pueda endeudar. El punto es si puede pagar esa deuda. Si tal vez se lo saca a un tema de cero interés o bien a una tasa de interés muy baja, bueno, puede hacer de que sea la única manera de adquirir el bien, pero que al menos tenga esa capacidad de pago para pagarlo mensualmente y no tenga que después ir a pedir o que lo pasen a cobro judicial por no poder hacerle frente a esa deuda. La planificación en todo campo de la vida es importantísima. Y en la parte económica, don Ernesto, creo que ustedes en la oficina lo tienen claro, que juega un papel preponderante a la hora de tomar esas decisiones finales en torno a dónde coloco el dinero. Sin duda, la planificación, el tema de los presupuestos es trascendental. Nosotros siempre recomendamos a las personas que sean ordenados, que planifiquen esas inversiones o esos gastos que van a hacer, obviamente en relación con los gastos y los ingresos que tiene esa persona. Y también algo que es elemental, Johan, es la asesoría técnica que deben de tener las personas. A veces creemos que podemos hacer muchas cosas sin expertos, pero bueno, lo cierto es que el caso es de que siempre se necesita algún tipo de asesoría para poder hacer el papel de una manera adecuada. Y esto insta a las personas que tal vez están en una situación difícil económica, que tal vez busquen a esos expertos que pueden ayudarle a salir de la situación compleja financiera que se encuentra. Según lo que ustedes pueden determinar, la parte del año que se esté viviendo, por ejemplo, no es lo mismo cuando llega diciembre que cuando llega enero a la hora de utilizar el dinero. Y creo que la parte emocional también de la época, por ejemplo, a final de año puede jugar un papel determinante a la hora de gastar o invertir un dinero. Sí, sin duda. Sin embargo, Johan, lo que hablábamos anteriormente, el tema de la planificación, uno tiene que planificar que, bueno, en diciembre llega el aguinaldo, pero ese aguinaldo me tiene que rendir para cubrir los gastos de fin de año, los gastos de principio de año, en caso de que tal vez la persona no tenga un salario escolar, si la persona tiene hijos o hijas, bueno, tal vez tiene que retener algún monto desaguinaldo para cubrir esos gastos iniciales, también dejarse un ahorro para los gastos futuros e imprevistos que puedan tener. Entonces, casi todo se resume en el tema de la planificación. Desde luego sabemos que hay muchas personas que están en situaciones muy difíciles con el tema de la pandemia, que tal vez se vieron perjudicados con la reducción de jornadas o la suspensión de los contratos laborales, pero volvemos al punto, que siempre se insta al tema de la planificación. Don Ernesto, una última, el mejor consejo que le puede brindar la Oficina del Consumidor Financiero a las personas que nos están viendo. El mejor consejo es de que sean cautelosos frente al crédito, no decimos que del todo los créditos son malos, no, muchas personas para poder estudiar, para poder comprar una casa o un vehículo, tienen que endeudarse y eso está bien, el punto es endeudarse de una manera responsable, hacer una planificación, como bien lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, de cuántos son mis ingresos, cuánto puedo gastar, cuánto es mi capacidad de pago, hacerse las preguntas de si lo necesito y si lo puedo pagar, en fin, valorar todos estos temas a la hora de tomar decisiones que son muy trascendentales en la vida de las personas. Y desde luego, buscar asesoría con expertos para tomar esas mejores decisiones. Gracias a don Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero que nos atendió esta semana. Ojalá, como siempre les digo, que les sirva lo que conversamos durante estos minutos para tomar las mejores decisiones para su bolsillo. Gracias.